Juventud, arte y transformación llegan a la vigésimo quinta cumbre iberoamericana con sus sonidos, música y con sus voces para decirle al mundo, aquí estamos con nuestros sueños, aspiraciones y retos. Un grupo de jóvenes artistas de diferentes regiones de Colombia con toda su energía han ensayado día y noche para presentar en el Coronial Teatro Adolfo Mejía en la ciudad amurallada, Iberoamérica, Recital Colombia 2016. Todos son bailarines de reconocida trayectoria dentro de los tres estilos que nombramos antes que es el breakdance, el locking y el popping. Fueron escogidos mediante audición por el maestro Morán Merzuki, que es el director original del proyecto recital. Se trata de una impactante puesta en escena de aproximadamente 50 minutos, en la que los bailarines recrean una batalla propia del breakdance. Esta será la principal actividad cultural de la vigésimo quinta cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno, que inicia este viernes 28 de octubre con el encuentro de los cancilleres de la región. El recital se ha presentado en cientos de escenarios de más de 40 países. Lo que queremos decirle a los jefes de estado es que somos jóvenes que practicamos un arte que está en crecimiento en todo el mundo, que es el arte urbano, no solamente en la lanzación, sino en cualquier manifestación artística. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.